¿Qué es la Asamblea Nacional? Es normal que digan una mentira como esta hoy con toda la tranquilidad porque tienen que compensar las necesidades del régimen. Volvemos. El régimen socialista. Izquierda carnívora ejerciendo el poder, izquierda vegetariana simulando ser oposición. Y este es el resultado que se tiene. El comportamiento de Primera Justicia y de todos los partidos que han participado en todo esto, validando ese mismo número de un supuesto nada más 60%, 60 y tanto por ciento de participación, 40% de abstención, es más o menos los números que habíamos hablado en la mañana. ¿Qué va a dar el gobierno? Entre 60 y 65 por ciento. Entonces ellos vienen a consolidar eso y eso es lo que va a aceptar la comunidad internacional. Eso es muy importante que se entienda. Lo que va a aceptar la comunidad internacional es de lo que salga de las voces de estas dos cloacas. No es de lo que salga de la realidad que vieron hoy en la calle. Lo que vieron hoy en la calle lo vieron así, con los ojos cerrados. Ellos nada más van a ver lo que está encauzado. Es decir, están esperando tranquilos en sus hoteles. Entonces, este tipo de declaraciones que terminan de certificar el fraude. Y lo bueno de esto es eso, que la sociedad termine de entender, al igual que esos grupos de observadores internacionales vieron la realidad, pero van a mentir. El asunto es la sociedad vio la realidad y va a mentirse o va a terminar de entender que estos veintitantos años de control social no fueron solo por obra y gracia del gobierno, que fue fundamentalmente gracias a la acción de eso que se ha vestido de oposición, que se ha logrado. Este proceso, este nuevo matadero electoral, la propuesta de un próximo matadero electoral en un referendo revocatorio, es lo más natural que haya sucedido y es así desde el inicio. Estas ratas están ahí para eso.